Y el Ejército Nacional frustró un atentado terrorista cerca a las instalaciones de la Brigada 18 y logró capturar a los dos guerrilleros. Los dos subversivos transportaban un cilindro dentro de una cava con 40 kilos de explosivos, tipo ANFO. El Ejército Nacional logró frustrar un atentado terrorista en el municipio de Arauca. Los subversivos pretendían activar un cilindro dentro de una cava con 30 kilos de explosivos. Dos personas fueron capturadas. Se recibe una información de parte de un ciudadano acá del municipio donde advierte la presencia de dos sujetos. Al acercarse nuestros soldados, pues se percatan que transportaba en una cava de Icopor un artefacto explosivo tipo cilindro con aproximadamente 30 kilos de explosivo. Se procede a la captura de estos sujetos colocados en coordinación con nuestra Policía Nacional a orden de la autoridad competente. Lamentando profundamente esto porque esto sucede en una vía muy transitada de nuestro municipio. Si esto hubiera sido accionado, pues hubiera causado un gran daño, no solamente a nuestros soldados que están por ahí, sino a la población civil que ayer transita por este sector. Según el comandante de la Fuerza Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Traslaviña, el cilindro estaba cargado con 30 kilos del explosivo ANFO. 30 kilos tenían armados dentro de un cilindro de gas, lo llevan a explosionar por telemando, de tal manera que esto hubiera causado un enorme daño. Gracias a la oportuna reacción y a la oportuna colaboración de la población civil, se evitó este evento terrorista. El alto oficial aseguró que detrás de este artefacto explosivo podría estar las disidencias de la FARC. Al parecer la investigación indica que es delgado residual, sin embargo está por definir exactamente a quién pertenece. Las tropas del ejército continúan realizando operativos en toda esta región del país. Todos los días, aquí eso sí no paramos, Carlos, todos los días con acciones ofensivas en los dirigentes municipios, están nuestras tropas comprometidas al 100%, o sea que aquí no se puede uno descuidar porque en cualquier momento pues realizan estos eventos tan peligrosos, no solamente para los soldados sino para toda la población civil. Los dos subversivos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.